Se llama, se llama, se sufre pero se hambre, te dice, venga Cuando dejaste de ver, pensé que si tu beso se moría El tiempo ya pasó y pude saber, que estaba equivocado Y ya no me pude, ni cesto que el sol es, resuelta imposible Tu voz fue la interés, te quise sufrir, yo te olvidé Se sufre, corazón, pero se hambre Se aprende, va a querer y a sufrir Y a veces, olvidar, va a querer saber Tú no sabes que, que no sufrir Y sabes olvidar, mejor aprender Ay, ay Me vale Dime Dime Resulta imposible Como ocurriente te quise sufrir mucho en tu vida Se sufre el corazón de mucha muerte Se aprente aquel día sufrir Y a veces olvidar también Se aprente tu no sabes querer Se sufrir ni sabes olvidar mejor a ti Se sufrir ni sabes olvidar mejor a ti Se sufrir ni sabes olvidar mejor a ti Ya se alcanzaron Ya se alcanzaron Se sufrir ni sabes olvidar mejor a ti